Y son, son Suala la la, hoy la cama va a sonar Está arrebatá y pa' mí ella le da Se lo voy a romper, la voy a detonar Tengo los trucos, el caño va a tirar Tualala la, tualala la, tualala la, tualala la, tualala la, tualala la Esta noche me la voy a entregar Tualala la, tualala la, tualala la, tualala la, tualala la, tualala la Abre la boca, te la voy a echar Sualala la, tualala 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 la Eh, suala la la, hoy la cama va a sonar Está arrebatá y pa' mí ella le da Se lo voy a romper, la voy a detonar Tengo los trucos, el caño va a tirar Y yo la cojo, la muerdo, le meto su nargás Tiene una rabia y yo la vine a vacunar Después de esta sin gas, ella to' me va a comprar Fendi, Gucci, Prada me va a dar Ualalala, 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 ualalala Esta noche me la voy a entregar Ualalala, 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 ualalala Abre la boca, te la voy a echar Ualalalalalalala, ualalalalala, ualalalalalalala Ey, bajé con la cartiel, tú me miras y te encueras Hueveros que me tiran, tan claro no me llegas Con el cuero que tú andas, ayer le di una pela Hoy tú la presumes como si fuera una burla Le di, le di, le di pileñema Preguntale a los ricos que saben mi perma Tú le llegaste, yo soy el que más suena Esto hace rol, no telenovela Tualalala, 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 tualalala Esta noche me la voy a entregar Tualalala, 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 tualalala Abre la boca, te la voy a echar Y son on, un falla, el diente picante prendío Elía DJ Moreno, DJ tu flow Estamos al día DJ Richie, tan frío esos tigres El Super Tony de Sabadell Neodri, Tyron Free Jimmy James, la flauta Me quité los tenis